buenas vamos a comenzar al hero quest hay tres niveles de juego fácil combate difícil pero guerreros que no pueden ser matados combate fácil y guerreros que no pueden ser matados y difícil permade vamos a probarlo así Wanderers los vamos a llamar al grupo oro y cervezas oro y cervezas es el nombre del grupo y vamos a continuar en difícil te gusta jugar tutorial no porque ya lo he jugado antes y vamos a comenzar vamos a salir de aventuras comienzas vale vamos a salir ahora un granjero loco la población de arañas local ha concluido para alzar sus cultivos puede que también una mina abandonada un granjero como ha dicho que va a haber un tesoro aquí misión que se llama aplastando bichos tengo a un bárbaro a un rompe hierros a un elfo que sobre todo es arquero y a un mago que tiene que tener vientos de magia 5 para poder curar porque aquí tiene los hechizos dagas de sombra niebla de curación y saeta sombría este hechizo no lo he visto porque nunca me dan 6 vientos de magia porque todavía tengo un nivel bajo y el niebla de curación que he de conseguir el 5 de vientos de magia para poderlo aplicar porque cada turno te dan vientos de magia cada uno de mis coleguitas lleva lleva un vendaje pequeño además que he aprendido a no gastarlo además van armados así este lleva un hacha dos manos 1 a 6 este lleva una daga 1 a 3 este lleva un arco 5 a 7 es un gran arco y una espada 2 a 4 y este lleva un hacha 1 a 5 y un escudo que tiene la oportunidad de bloquear que no está mal y un casco que te da un punto de vida más y así es como están el mapa comienza aquí, acabo de entrar aquí está la salida y vamos a movernos todos para avanzar puedes avanzar y luego atacar en cuanto entras en esta zona te desvela la nueva parte del mapa por lo tanto los voy a poner a todos para que puedan estar preparados y el que avanza es el bárbaro desvela esta parte del mapa esto se puede hacer más pequeño para que lo veáis aquí no hay enemigos cada vez que te salen los enemigos te salen o te pueden pueden hacer respawn en las zonas o te salen en las zonas nuevas cuando entras esto es lo que me quedaba vale venga cuando acabas los puntos de movimiento turno nuevo vientos de magia 4 de fuerza es una pena porque 5 es lo interesante vale estamos organizando al grupo vale ya este lo vamos a hacer avanzar para desvelar nueva zona y nos encontramos los primeros enemigos 6 ratas gigantes y en el diario me explica una rata gigante bueno los 3 hechizos se te asombria que nunca la voy a tener porque no hago 6 de y rata gigante rata 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 te he explicado que es y si te vas sobre la rata y dejas apretado te dice 6 de movimiento 2 de vida una de armas una de proyectiles 2 de fortaleza 3 de resistencia un ataque melee y un ataque con proyectiles eh contra más habilidad de armas ahora si los pongo sobre el mío vale habilidad de armas 3 y de proyectiles 2 vale habilidad de armas 3 también en el lado esta habilidad de armas 2 y este perdón eh habilidad de armas 3 y de proyectiles 3 3 el elfo forestal es una caña yo diría que es el mejor de todos eh vamos a tirar voy a esperarlos aquí voy a dejar que ataquen ellos para que me ataquen de 2 en 2 y no de 3 en 3 vale primera rata muerta este tiene vientos de magia 4 es una pena pero oh este no se puede mover pues este le van a meter le van a atacar 3 o 4 que pena bueno me puedo meter más cerca no eh es una situación de emoción venga vamos a acabar el turno sacan ellos se van a cebar claro uff lo que avanza que cabrón vale este hace un cuando hacen salto mortal puedo hacer un contra ataque tipo de ataque que tienen ellos dos puedo hacer contra he perdido dos de vida me están atacando todos con el salto y me dejan hacer contra con todo mierda normalmente se falla mucho eh me extraña este movimiento vendajes pequeños cojonudo agregar al hijo vale eh vientos de magia 3 es una pena porque no puedo hacer curar en cuanto me salga vientos de magia 5 aprovecharemos para curar vamos a avanzar vale pasamos turno vientos de magia 3 Pasamos a la siguiente sala No hay enemigos, parece ser Pues vamos a mover al máximo Y acordamos que alguna vez me sale El viento es de magia 5 Tenemos que aprovechar para curar al enano o al hechicero Vientos de magia 6, bien Este es el momento Hago una niebla curación Me la hago sobre mi mismo Y he curado dos heridas, me cago en la leche Avanzo hasta aquí En esta pantalla parece que no hay respawn Pero en otra si que hay respawn de criatura Queda un vientre de magia No vamos a gastarlo Y un vendaje pequeño que me gasta 1 Pero no vamos a gastar los vendajes Porque los vendajes He comprobado que cuando mueres Tienes un turno para curar a los otros Y lo que me ha pasado es que una vez me ha matado al hechicero Y el hechicero entonces no me ha podido resucitar a nadie O sea que los vendajes los utilizaríamos solo cuando estuviéramos muertos Para que otro nos los aplicara Y nos salvara la vida Porque si no Vamos mal Forza, vientos de magia 2 Cagada Pastoret Y ¿Por qué? Nos vamos a la siguiente sala Vamos, estáis viendo Vale, vamos a bajar hasta aquí El enano va a bajar a su vera Avanzando A la búsqueda Del nido de las arañas Mientras de magia 3 Puta mierda otra vez Voy a esperar un turno aquí A ver si tengo suerte Y me sale un viento de magia Que puedo aplicar una curación Bien, la he tenido Aprovecha la niebla de curación El cura del enano Bien, ya si entramos todos en esta sala Con lo que haya Quizá el garanciero está loco Como que habría esperado Es en la sala final Cuatro arañas Tres ratas Dos páginas de diario Me explica La sala de combate final Y la araña gigante Vale, la araña gigante Antes he comprobado Que lo que tiene es una mierda de golpe Que te he hecho una tela de araña Y te deja un poco ciego Vale El enano puede moverse hasta aquí Este puede moverse hasta aquí Este podría moverse hasta aquí Y este podría Hacer bastantes cositas también Vale Pues vamos a comenzar a moverlos Normalmente me quedo aquí Para que no me ataquen todos Pero He decidido Salir a por todas Muy bien Salimos a por todas Y no pillamos ninguna Si me planto aquí No los dejaré mover Bien Golpe mortal El golpe mortal Te deja volver a hacer otro ataque Ahí de gratis Este avanza hasta aquí Y va a poder hacer un ataque Y otro así Este tiene doble ataque Es una caña La verdad es que El elfo este es una puta caña Y este Que lo querría avanzar también para atacar Lo vamos a dejar atrás Lo vamos a dejar aquí Finalizar turno Ahora vienen ellos Si se queda aquí Los tenemos Han movido ellos Voy a meter este aquí Ataco esta pata Y ataco este mano a mano Vale Así avanzo Vale Granacha debe ser Granacha debe ser Un disparo especial Que tiene el puto enano No No tiene nada Son las habilidades del enano Ahí se ha quedado Me quedan dos ratas Ventos de magia dos Por desgracia Vaya Un fallo Pues nada Ha fallado ¿Qué le vamos a hacer? Come dos Falla Y lo remato Das a la final Tienes una oportunidad Cada vez De salirte Pero no hay manera Tu viento Es de magia cinco Perfecto Una niebla curación Aquí Vaya Vaya Gracias Muy bien Hemos ganado Me han dado un cetro Que es un arma para el bárbaro Que le agregamos el alijo Y he ganado Me dan Oh Que madre El bárbaro Solo se ha cargado uno Los PH Los puntos Ahí Los P Los puntos de experiencia Son en base a los enemigos que matas O esta los que mata O a los que cura Vale 130 Se ha llevado Y 400 Estos Te debe poner cada uno Lo que te dan 480 El elfo Este Vale Que son Cuatro ratas Y dos arañas Este Dos arañas Y tres ratas Es una rata El que menos Tienes este Muy bien Mi primera misión Mi primer dinero Me dan 50 de oro Vale Diario Me dice que en el mapa El golpe mortal Te explica Después Si haces un golpe mortal Tienes una adicional Y si vuelves a matar Te puedes dar otro mortal O sea Vas encadenando Y la gran hacha Son armas poderosas Pero son las mejores Pueden un andino No existe la posibilidad De que el guerrero Pierda el equilibrio Y se caiga Eso sucede El guerrero invierte El resto de su turno Por ser de pie de nuevo Y no puede hacer nada más Por el contrario Si un gran hacha Logra un golpe crítico Causa significativamente Más daño De lo habitual Vale Pues eso Pues he hecho un gran hacha Me parece Eh En el chico gris Hay tres cosas Suben Eh Salimos aquí Un segundo Cerramos diario Os voy a Para que veáis un momento Bueno No vemos nada Como son mis tipejos Como es el bárbaro El rollo Cuatro puntos de movimiento Tres de armas Dos de proyectiles Dos de proyectiles Una fortaleza cinco Tres de resistencia Vale El elfo es muy bueno Vale Este también es muy Este falla bastante Ataques de melee Uno Dos tienen uno Vale La cantidad de ataques Que hace Vale Aquí te dice las habilidades Aquí los tres hechizos Que tiene Uno de curar Y dos de De ataque Este no tiene ninguna habilidad Esta tiene una Esquivar Eh Puede esquivar un golpe Y esta tiene el frenzy Si entra en frenzy Ahí Si entra en frenzy Puedo atacar a todo lo que tenga al lado Ahí está mi gente Nos vamos al pueblo Viajamos Somos un grupo nivel uno Tengo el permadeh O sea que Voy a sufrir Vamos a ver el cetro A ver que daba Vamos por el camino Nos encontramos A un A un juglar Ah no Espero Este es el pueblo Estamos a un juglar Y vamos a robarle Le decimos que no Y el tío va Y nos cuenta Vale Que quiere un lauto Que tiene un nuevo bandido Esto allá vamos a ponerlo Y tenemos un quest O una quest Aquí tenemos a los cuatro Kurt Gotrek Harold Y Sam Rank Eh Zona de entrenamiento Solo te vale Si Perdona Zona de entrenamiento Solo te vale Si Si tienes dinero Y si ha subido nivel No lo hemos hecho La cofradía Los aventureros Te permite comprar Más aventureros Creo que todos Son de pago Por lo tanto Y Por otra parte Tenemos un mercado Donde te ofrecen Tres cuadritos Vamos Cofraría aventureros Te dice lo que haces El mercado Que te dice lo que sirve Vale Encerramos el diario Que podemos comprar Vendajes pequeños Son medianos Medianos no podemos Porque no tenemos dinero Pequeños Podríamos comprar unos Podríamos comprar un escudo Un escudo de hierro Como veis tenemos 102 De pesetos O sea que no tenemos Mucho dinero Para hacer nada Podríamos comprar Pociones De curación Que te dan Una poción de curación Una a seis heridas Y esto De una a tres Voy a comprar Una de estos Pero luego Lo pasas puta Una poción de curación Me voy a quedar Sin dinero Prácticamente Ahí estamos Y ya no compramos Nada más Atrás Salimos aventuras Vale Te dice dos tipos De misiones Tenemos una mision De este tipo Placa bendecida Oh La mision De esta Que es para nivel 1 Vamos a ir A la de nivel 1 Venga A pillar Red loud Entonces cuando lo pruebe A nivel difícil He muerto Voy con estos No puedo comprar Nadie más La tienda Te dice Págame dos euros Y medio Vete a tomar Por el culo Cabrón Si el juego Me ha costado Dos euros Como voy a pagar Por un tío Dos euros Poco trampa Pase por eso Pero no vamos a comprar Nada Vamos a jugar Con los cuatro Estos El Stoikov El Sangre Blanca El Ojo de Halcón Este Y el El Mago de este Venga Parece que cuando Retiras a uno Ya no te vuelve Pues vaya mierda El trovador Te dice Que te metes aquí Y que le consigáis Que le consigáis Lo suyo ¿Vale? Dadme lo mío Déjame ver una cosa Vamos a ir al inventario Vamos a ver El bárbaro A ver Esto es lo que quería ver Dos cuatro de daño Si te da oportunidad De crítico Uno cinco Y no te da oportunidad De nada Pues le vamos a poner Verdad que sí De uno cinco De dos a cuatro Pero al menos Tienes el Dos asegurado Y te vamos a poner Y no hay oportunidad De crítico Que no tiene el otro Los demás Vamos a ponerte Dos vendas Aquí Total no puedes Llevar otra cosa Y aquí Te voy a poner También dos vendas Por si acaso Claro ojo Que con la araña Este Tiene una araña Final Vale Nos vamos atrás Así es como lo equipamos Y nos preparamos Para ir en búsqueda En la de estos Los bandidos Donde los bandidos Han pirado Porque hay muchos bichos Me parece bastante lógico Si hay bichos No te vas a quedar tú Vamos a ordenarlos Este me dice Que ya no se mueve más Vale Finalizar el turno Oh Vientos de marcha seis Que grande Pero no Hay enemigos Contra los que luchar Eh Venga Que sale el enano El que mueva Hostia Enemigos El Slonlink El Snoklink Este Vale Son unos horquitos Pequeños Quedan así Como por culo Míralos Están aquí Vale Seis en esta sala Que es bastante pequeña Como los Pequeños Horquitos Eh Nano Se van a atacar Mucha gente Vale Como he hecho golpe mortal Se ha animado Joder Que no funciona así Normalmente Que loco Se me ha animado Demasiado el colega Este ya Lo vamos a poner aquí Vamos a ir a Tope de power Este no se anima Es una pena Digo Ya que estamos La liamos Parda No Aquí Vale Movemos Este tiene dos disparos Eh El de alto Creo que están A full de power Dado de seis lados Dado de seis lados Que bien Como todos los putos Dados Bueno no Los roleros sabemos Que hay dados De muchas Caras diferentes Venga Vamos a moverte Tienes vientos De magia Seis Pero como no ha herido A nadie No tienes que curar A nadie Ha sido Ha sido un gran turno Para usarlo Ahora tienes Vientos de magia Tres Que no es lo mismo Ni mucho menos Venga Vamos a ir A la siguiente sala Siguiente sala Me dice Que no hay enemigos Si Ya se me ha habido Al máximo No No Venga No tengo ningún herido No quiero Hacerlo Pasar De sala Quiero Ordenar A todo Uh Que poco Corre Vale Así Podrán Más Vale Pues pasamos Oh Vientos de magia Seis Dame Power Dame De power Venga No hay enemigos Que pena Cuando tienes Vientos de magia Seis Es cuando Podrías Curar Pero como No tengo heridas Pues no Curro Nada Después Yo lo echaré Menos Cuando Tenga Un montón De gente Herida Y me salgan Vientos de magia Tres Dos Uno Muy bien Otra vez Seis Tío Verdaderamente Dos Tres 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 salir enemigos, lo sabía pero pobres nocturnos vale, aquí te explica lo que son y aquí si nos vamos sobre ellos 5 de vida 3 de defensa, 1 ataque todos no hay arqueros todos son, bueno primero vamos a mover a este lo pongo en el meollo vale, para que este golpe mortal se lo vaya pasando al grande es una pena pues vamos a hacer aquí venga, vamos a probar esto 4 bueno no puedo destacar a más y lo dejamos finalizar turno destacan ellos vale, ha fallado contra el enano ha bloqueado porque tiene escudo el escudo te permite bloquear y ahora se ha comido salen 4 goles nocturnos más ataque sorpresa se me ha ido que sepáis que a veces pues hay ataques sorpresas que es una putada y entonces de magia 0 por los ataques sorpresas salen pam, aleatoriamente y te dejan con el culo al aire anclado anclado te dice que no te puedes mover si algún enemigo te ancla te quedas aquí parado vamos a ver si este estoy bastante rodeado a ver y empezamos bastante mal a ver la apuesta un poco mejor también estás fijado o anclado golpe mortal da el segundo op no ha salido haces poco daño muchas hostias se le ha dado a este mientras se magia 4 cuando tendría que salirme 5 no estamos no estamos puto elfo que bueno que es el elfo le hago tirar un hechizo le da gas sombrías encima le voy a dejar atacar yo quiero que tenga vientos de magia no mata mucho este ya lo veis 10 cosas más 4 máximo más 4 máximo de heridas esto es buenísimo a ver chicos a quien le pongo el puto anillo que creo que se lo puedo poner a cualquiera heridas 16 heridas 14 heridas 13 heridas 9 13 14 16 14 se lo voy a poner a este a 13 este lo voy a intentar llevar atrás se lo voy a poner al enano enano quítate una mierda de estas impédate el herido herido a 7-7 muy bien vale 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 esto me ha molado mucho voy a encontrar este gadget se me cayó un vientos de magia y puedo curar a este que está un poco hecho un asco pero al momento lo aguantamos ram 2 me voy a arriesgar un turno más aquí ahora espero de un buen vientos de magia no pues no hay buenos vientos de magia también está reventado un poquito 13 y 9 no estamos encontrando seguimos por el dungeon en este momento ya digo no curo no nada bien un vientos de magia 5 eso es lo que queríamos ni una de curación y curamos al bárbaro hostia de una 6 y voy y curo una soy un tipo afortunado vamos avanzando por el dungeon bien otro vientos de magia me voy a curar aquí 5 ahora sí ahora sí que estás a tope cabrón bueno no a tope no pero menos 1 un jefe goblin nocturno 4 goblin nocturno con arco muy bien vamos a ver otra vez sorpresa la de antes goblin nocturno con arco goblin nocturno son ropa grandes y envolantadas eso es lo más ingenioso de la raza ingeniosa ¿dónde está el jefe goblin? ahí está la final esta uff que raro antes este mismo dungeon mira está el laud este mismo dungeon me ha llevado a muchas más salas muchas más de esto y se juegan la dificultad difícil pues no lo sé chicos tampoco vamos a quejarnos ¿verdad? ningún ataque que bien ese es el jefe 24 heridas vale tenemos que hacer dos cosas o cargarnos al resto o cargarnos al jefe voy a cargarme a los arqueros voy a intentarlo este es mi niño tendríamos que intentar pasar porque si no aquí me estoy quedando finalizar turno que bien ha fallado tiene dos putos ataques vale esta entrada en frenzy este es lo grande ahora me toca a mi es una pena vamos a intentar atacar a los pequeños primero bien este regalado todo se es anclado ahí te quedas 7 joder suerte que ha fallado vale estamos bien fuerza 3 no es lo que más quisiera para mi oh estás anclado que pena bueno vamos a empezar entonces por este vamos a empezar por este aquí muy bien el jefe ha caído tú ya no estás anclado por lo tanto vuela vuela pajarito esa es la actitud muy bien champiñones en la cueva la ratija sujetos inservibles viola out muy bien que poco te han dado una curación solo 110 y un enemigo este me va a subir dentro de poco porque me ha dado el jefe goblin además 460 420 continuamos montón de oro un laud mágico entregas el laud si se lo vamos a entregar exacto que hijo de puta dice salta el muro y comienza a tocar el auto y se hace algo extraño todos los miembros del grupo comienzan a descargar el tesoro y a colocarlo un montón delante del jugular entre la mano y se un variopinto de grupos rufianes para observar y mofarse del extraño comportamiento de tu grupo que cabrones veis chicos cuando se toca el auto de la persuasión la música es muy hipnótica explica el jugular hacia la amenaza ante hueste se va hacia los santos y dice os puedo presentar a los bandidos de los que se hable antes olvide mencionar que yo soy el líder de salir en el grupo que cabrones gracias por darnos el tesoro ahora si no nos importa cambiar en la melodía y yo os persuadiré para manteneros muy muy quietos mientras mis compañeros rebaran el pescuezo que cabrones la música se tiene solo una frase de segundo pero es suficiente para que un miembro de tu grupo lance una daga que corte las cuerdas del infernal la botuf como te acuerdas de rena cuesta mente ejecución los primeros 5 matones que hay más acabas pues ante ver preguntamos a ti y tu grupo la botar con ellos por el caso la única posibilidad es retirarse al menos por ahora daréis caza al momento jugular otro día vale vale no me lo he hecho jugar esto una nueva población volvemos aquí viajar vaya un encuentro ah no no pasa nada es aleatorio volvemos aquí me he gastado pero los guerreros mandulean durante su viaje de regreso pasan pasantes de un sanraso acá hay mucho bullicio se parece un claro nerviosismo el truco sigue la cruz humana pero presa una curiosidad de ver que sucede en el centro de la plaza sobre una escena elevado un puesto de madera largo pero el resistente asciende hacia adelante con una blusa cuerda tras su extremo cuerda tras su extremo una figura familiar cuelga un péndulo humano pero hace que sus calvanas mientras la muchedumbre le grite y lanza verduras podridas algunos lo golpean con paros y ponen presa y se ponen a su alcance al centro reconocen como el rey de los bandidos el jugular gris la vía en captura mientras su grupo se tomó tiempo era vuelta bueno nos acercamos jugularme en mi grupo saludos dice el jugular gris sonriendo a pesar de sus problemas me ha di venganza y ahora os tengo justo en dosquería dice mientras cuelga en lo alto esquivando por los pelos una enorme calvancia que lanza la churma no os preocupéis por esto es parte del plan tenga su hija señala con la mano tu grupo se gira y ve a un burgo maestra en pie firme más allá de la chusma con rostro sombre y fanqueado por la venganza de la ciudad espera que le diga donde está pero solo os lo dirá vosotros es una trampa una en la que vais a caer no me matará mientras su hija esté vivo y si ella muere bueno os matará a todos y ir a buscarla si fuera vosotros a jugar gris se va a jugar gris se va a jugar gris se va nosotros empate una enorme colifor mojada bueno se va se mueve en la ciudad avanza y rodea de los santureros joder puta mala suerte nivel 1 soy nivel 1 tengo 136 monedas de mierda una pampiedra que hace la pampiedra cura 1,6 pero llevo un turno completo eso es para cuando paremos una daga un buen puñal de acero no me vale para nada una obra maestra de daga índole a la fortaleza más uno ataque que buena tengo 136 que no me llega para nada vamos a vender cosas cosas que no valen para nada y entre orco vale ventajas pequeños consumible champiñones en la cueva incluso podría vender el hacha de mano espérate que comprar comprar atrás atrás es que por si acaso el enano lleva un hacha a dos manos pero podría llevar esta con un escudo en cualquier momento espero que se me habrán curado del todo pero se va a llevar a tope de vida ahora 16 14 17 y 9 he de tener cuidado con este también le podría poner anillo a él pero bueno atrás y salimos de aventuras puedo llevar a uno a rezar pero no vamos a acumular dinero rescatar el molinero misión aquí hay dráculas vamos a hacer las que están recomendadas para niveles bajos de momento me volverá a estudiar que eran las misiones blancas si llevo a estas porque son los que tengo nosotros tendría que comprar y voy a pasar de comprar venga vale vale muy bien vamos a buscar chicas esos están bien situados no está feo el juego están a tope de vida vale y movemos a este intersecciones intersecciones perdona algunas no es morra contiene intersecciones puedes elegir las rutas vale o acierto o la cago y quería también ver otra cosa no muy bien sección entiendo que está aquí ir por aquí o ir por abajo voy a seguir recto esto esto es magia 5 puta nos esperamos esta es una buena entrada 6 goblins nocturnos lanceros se puede mover coño coño no lo he matado del todo pero se lo dejaré al último oh se lo pegas una vez dagas sombrias no me jodas sabes vaya como estáis fallando os finalizamos turno 3 fallo muy bien vientos de magia 3 que pena no te sirve para nada especial pero vamos a probar bien venga animad este es el espíritu coño muy bien WF6 yo estoy cobrindo turno finalizar turno viento bien eso es lo que esperábamos cura dos heridas y vuelves a estar a tope bien Ah Muy bien, entonces la magia 6 Luego, esto es cuando lo echo de menos, ¿eh? Después Vale, continuamos A ver si la chavala está por aquí Voy a ver si me he equivocado de camino Otra vez vientos de magia A tope Cuatro, qué pena Que no sean cinco Cinco goblins nocturnos Muy bien, todos lanceros A ver Cómo la pañamos Oh, es final de habitación Ah, no, no es final de habitación Aprovecho que tenía unos buenos vientos de magia Para unas lagas sombrias Solo le echo uno Y ahora le atacas Ahora puedes hacer otras lagas sombrias Que para eso tienes cuatro Perfecto, tío Perfecto, tú Ven aquí No estáis atacando muy bien, ¿eh? Que digamos Pero ¿Qué le vamos a hacer? Tú sí, un golpe mortal Bien ahí Tú mejor vete por aquí Comienza por este Que agobió a los peques Vale Vamos a hacerlo grande Un poquito así, venga Tomiamos turno Fallo Tres hostias Esa está en frente Sí, qué pena Que los vientos de magia sean cuatro Pero bueno Algo haremos, venga Mete un ataque Y mete unas lagas sombrias Ay, que lo has dado al... Me cago en la leche Ok Y esa encima está anclado aquí Espada corta Déjame ver una cosa No tengo caso Para cortar Puede ir a este Uno más tres Uno más tres Trecientos veinte Trecientos veinte No me da nada nuevo No la queremos Finalizamos turno Bien Eso es lo que quería Neuro de curación Tres Perfecto Que no No lo ha rellenado del todo Pero Gran losa Cae al suelo Con esta Dorsa Tiembra El techo Comienza El mazmor Se ha arrombado Tres Tiempo Busca la salida Y de ahí Una araña Cuatro goblins Nocturnos Nocturnos restantes Cinco Una araña gigantesca Qué putada No sé si el buscar La salida Es No sé para dónde Buscar la salida Joder No entiendo mucho Dónde tengo que ir Vale No sé lo que voy a hacer No sé si he de cargarme Estos bichos O He de pirarme En cinco turnos Para aquí Como si no hubiera Mañana No sé No sé lo que Tengo que hacer Suena putada Pero No lo sé Sabéis No sé si me tengo Que pirar Así Dice que Cae una loseta No sé qué rollos Me ha contado No sé Aquí parece No sé si la salida Está aquí O si no hay salida Y Tengo cinco turnos Para pirarme Por aquí No lo sé Uno Dos Tres Yo qué sé Voy a intentar pirarme Pero no No tengo nada claro Si no Estaría haciendo el canelo ¿Sabéis? ¿Sabéis? Si son cinco turnos Aguantando ataques Estos Voy jodidísimo Qué bien los vientos De magia A ver Es que no sé dónde No sé dónde Me tengo que pirar Chicos No sé No sé hostia, ¿está anclado? pues no, pues entonces está claro hostia, me ha matado hostia, no tengo mucha idea de lo que tengo que hacer a partir de ahora hostia, me ha matado hostia, no sé hasta dónde busco la salida si la salida es por aquí no lo sé, chicos porque ahora con el anclaje es que ya no llego por atrás bueno hostia, no tengo toda la pinta que voy a morir he agarrado que puta suerte que puta suerte tu puñetera suerte que me han dado los puntos de la araña 1600, 1800 joder, no subo ninguno último de los miembros del grupo correcía la luz en un momento en el que un gran estondo y un inmensa nube de polvo negro emerge en la entrada de la mazmorra vale tu grupo hoy día ha salvado a la hija del burgo maestra si es como sepan tanto vosotros flanqueado por la buena razón toda una vez más alicia exclama abrazando a la chica seguro hacia su grupo si merecéis una gran recompensa estoy en deuda con vosotros no os preocupéis por este maldito juglar ya no nos causará más problemas ya van a dos guardias que portan un cofre pesado entre ambos colofran el cofre ante los anteriores y la condición se retira la chica vuelve lista hacia sus salvadores una vez más se retira junto al burgueste todo su séquito bien hecho héroes 500 de oro y ya no es una tontería vamos a la villa no he entendido bien o sea no tenía que huir tenía que cargarme los 5 turnos yo que estaba intentando huir hacia atrás estoy a punto de poder subir a nivel 2 marcado solo es útil contra los supervivientes vale pistola no buena espada corta bárbaros y magos 5-7 fíjate que este tiene una espada corta de 1-3 de daño vale y se haría con una de 5-7 no estaría nada mal pero me cuesta más dinero el que tengo o sea que déjate de tonterías no tienes pasta para comprarlo y un pan piedra que te casca el turno pero te ha curado unas 6 heridas vamos a comprar un pan piedra bienvenido y vamos que vendemos los huesos una espada corta una espada corta salida de aventuras aquí tenemos una blanca cádiz de misión cádiz misión viajar venga vamos a por una misión blanca si los que tenemos este sube poquísimo voy a ver si consigo para la próxima tus guerreros han enterado de que una espada encantada yace bajo el suelo no lejos de donde os encontráis los traficantes de información que os lo han dicho a cambio de unos pocos peniques de cobra también han firmado que el accesorio está fuertemente protegido ¿por qué? ¿por qué? los guerreros se preguntan lo averiguarán cáliz de batalla nos iríamos hacia atrás movemos los dos y aquí finalizamos pintos en magia 4 pena que no sea 5 5 murciélagos gigantes murciélago gigante muy bien claro no tienen que salir a buscar la presa porque las presas son tan imbéciles que entramos a por ellos pero si nos vamos sobre un resto dos heridas vale pringan rapidísimo estos vamos a salir pensad que iba a hacer otro manda un logro magia tengo 4 qué pena espérate lo haces aquí tú lo haces aquí pegas perfecto le quería hacer utilizar la laga sombra pero no la ha hecho este tendría que haber quedado movimientos vale ya estamos finalizando joder 4 suerte suerte que este entra con la niebla de corazón lo ha ganado por lo perdido vamos a ver armados manos 4-6 que puede llevarla bárbaro rompe yerre sacerdote arma dos manos 1-6 4-6 pero esta porque vale más oportunidad de aplastar oportunidad de criticar voy a meter esta entonces que creo que es mejor me explicarán 1-5 1-6 me voy a quedar con esta la sala está extrañamente silenciosa pide monos tío pide monos de aquí no nos gusta nada esta sala no nos gusta nada esta sala 5-5 5-5 5-6 5-6 5-6 5-6 viene ese 6 mortal que me gusta chaval que me gusta Apenas estoy haciendo el viento de magia, pues ahí nos quedamos. Vale. S2. Vale, este está en Frenzy. Frenzy Power y vientos de magia 6, cojonudo. Este está anclado. Vale, ya lo estás anclado. He salido, ¿verdad? Que pena un 2 otra vez. Seguimos avanzando. Vale, evito esa magia 6. 6 goblins. Como una sala final esta, eh. Como equivocado de camino. Veo. Veo ahí. También viene ahí. Perfecto, tío. No podemos pedir nada más. Nos quedamos aquí. Vientos de magia 6. Ah, qué pena que no tenga quien curar. Y en el siguiente va a salir un vientos de magia de mierda. Dos heridas, ya verás, lo de siempre. Viene más gente por detrás. Frenzy. Y es en el mismo turno. Qué bueno. Qué bueno. La sorpresa no me deja atacar. Tienes dos ataques, eh. Qué bueno. El siguiente ataque aquí. Grandioso. Lástima que esta vez se come las hostias. Ah, no. Perfecto. Perfecto, perfecto. Es como el arquero oliano. Hostia. Cuidado que tienen doble flecha. Un viento de magia 6. Me va de putísima madre. Es un grande este, eh. De verdad. No finalizamos. Que nivel de curación lo aplicamos aquí. Ah, mira, hay salida por aquí. A ver cómo está. Venga, finalizamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos aquí. Bien. Esto es bien porque entramos. A tope. Bueno, una pena. Hacemos los 6. Pero no me valen para nada. Otra vez 6. Otra vez 6. Otra vez 6. Venga. Venga, chiquillos. Venga, chiquillos. Ahora 3. Cálice de batalla. Ahí está. Una araña gigantesca. Una araña gigantesca. Y 4 goblins nocturnos con arco. Vale. Tú vas a entrar en Frenzy. Rodeemos a los arqueros. 2. Venga. Venga. Venga, este fallo. Mientras de magia 3, pues mira. Vente para aquí. Mete. Muite uno. y mete una larga de sombras perfecto tío esto danza invierte bueno ha fallado vale que bien que haya fallado y esto es como da un puñetacitos no me importa mucho vale este gana frenzy tú te vienes aquí perfecto esto tienes cuatro mete dos dagas tiras a la derecha y izquierda si te pones aquí yo creo que no vas a hacer daño vamos a probar bien ahora me como una hostia de esta joder una hostia digo gracias al cielo que me ha caído los vientos de magia a tope uff y además recupera seis mejor que se ve bien le vamos a dar a ti a ver si sube este nivel cien de oro cáliz de batalla solo para magos más tres de fortaleza más un ataque de mele usar una vez que mierda es esto mena de hierro vale cáliz de batalla completado he ganado subimos dos niveles subimos dos tíos a ti te queda un montón y a ti no te queda tanto vale un momento sigo queriendo meter aquí cajado 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 muy bien podemos ir a la zona de entrenamiento con este nuevo nivel de entrenar muy bien fortaleza de 5 a 6 resistencia de 3 a 4 heridas de 15 a 20 muy bien vale cuando se activa ojo del cazador puedo hacer tanto distancia como cuerpo a cuerpo una vez por mazmorra vale, entendido y esto trono de entrenamiento nuevo nivel de entrenar armas de 3 a 4 con heridas de 3 a 17 una pasada y ataque con proyectiles dos ataques con proyectiles joder es buenísimo bloquear ataques es un pasivo dice que un golpe no causa ningún daño cojo rudo colegas no puedo decir nada de vosotros estáis un poco ya gorditos vamos a ver el mercado primero vamos a vender primero vamos a vender vale pan piedra no poción de resistencia ¿qué hace la poción de resistencia? maestros de resistencia te da por un tiempo supongo peces para cocinar arrepender el cáliz más tres más un ataque mele usar una vez no me gusta usar una vez vale tenemos 700 pesetos vamos a ver que compramos vendajes provisiones medianas cura de 4 a 6 heridas no está mal y el nuevo metal estaca de plata azar de brujas que no tenemos y este 2000 no tenemos ese dinero no, no, no no tenemos nada nos querríamos llevar unas provisiones medianas vamos a comprarlas y ahí nos quedamos atrás y déjame ver ahora vale y más tres más tres de fortaleza un ataque mele usar una vez usar una vez me escamo un poco es un accesorio no es un consumible por eso no sé si usar una vez por mazmorra o usar una vez por estas ventas contendrán uno o dos y detendrán que sangre vale pues vale esto es para para preguntar hay por ahí algunos que hay que cuando se vive con ellos aporta nueva pretendida prenatura la habilidad como siempre hay que tener cuidado ya que algunos están malditos y aporta miseria en lugar vale eso lo uso como lo uso vale creo que es una vez me dará más tres de fortaleza más un ataque mele pero para una vez en la vida ¿verdad? fortaleza dos y dos ataques de meledia de putísima madre si me podía dar esta arcos y goblins va a ser la última que haga viajar pues mire al segundo al segundo pueblo lo llama si me llevo a estos escatar U2 déjame ver una cosa fase déjame ver una cosa cáliz de batalla ya ya lo he utilizado ¿verdad? ¿y lo tienes para siempre ahora? pues la rana no lo sé hostia me he arriesgado un poco tengo el cáliz de batalla aquí hostia solo funciona para una vez que putada y vale ya lo sé yo no sé si ya no lo tengo nunca más déjame ver pues sí pues tal vez lo tengo para una vez por misión que me quede claro también tiene el ojo el cazador usar una vez en una mazmorra también crit joder que noble leche me ha dado me voy a mover aquí dos flechas cojonudo joder como estamos que cabreo que ha pillado el cabronazo ¿habéis visto? se le hace pillado todo no debería haber avanzado así vale vale ese viento es de magia no 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 Perfecto, un centro que ya teníamos uno, agregamos ahora el hijo, de hecho estamos jugando con el cetro, vale, y finalizamos turno, vale, aprovechamos que tengo mi oble curación, curamos aquí y avanzamos, venga, que bien te queda uno. Grande, no. Muy bueno, oh qué pena, qué tonto ha sido. Joder, un 3. Esto es de Forza 2, alguien me está hablando. Buah, llora, porque no la han instalado todavía, la fibra. Tiene unos problemas el pobre con la puta fibra. Joder. Joder. Hoy no es el día. Es el tío con más suerte del mundo. Pero la suerte se acaba, espada corta. Tengo que curar el enano. No puedo. Tiene una crisis. Vamos aquí. Nueva curación, aprovecho. Los guerreros no consiguen establecer en qué condiciones del prisionero O si es U2 Antes de poder investigarnos Nos vemos rodeados de enemigos Pues venga, enemigos Aquí estamos Estos no son nuestros Deben ser cosas de verdad Una vez por marmorra ¿Quién va a tocar ahora? Claro Entrenamiento Guerreros orcos Cerramos Venga, déjame ver Aquí está Nueve heridas Vale Vamos a jugar con inteligencia Venga Tú activas el ojo al cazador Vale Y ahora Haces así Tendrías que poder retirar a este con Ah, claro Porque no debes tener arco Ni polladas Ni nada, claro Oh, qué putada Mira, buena hostia Vaya Fallo aquí Vaya, fallo aquí Vamos a pagar Una aquí Y una aquí Perfecto Vale Vale U2 Vamos a por ti Te rescatamos en un 3 Y no res Bueno Estos pegan Joder Joder Goblin nocturno Goblin nocturno Vale ¿Por dónde vienen? Por atrás Vientos de magia cero Porque es una sorpresa de estas De los cojones Tú no se activa el ojo del cazador Ah, pero es que claro No tienes con qué disparar Y no tienes el frenzy Aplicate unos ventajas pequeños Y ahora ataca Qué pena Tú Aquí Hostia, un fallo aquí no, nene Joder Joder, tío De verdad Cuánta mierda, tío Y era hora Bueno, Lenano De yo que será ahora el que No sacara las castañas del juego Y un ventajas pequeños aquí Vale, venga Pego unas buenas hostias Vientos de magia Fuerza 4 Bueno, buena hostia Tú Quédate Desarmar Joder, macho Qué torpe que estás Tendría que haberlo Tendría que haberlo movido Tendría que haberlo movido Por tonto Aquí Enano Baja aquí Hostia, al enano también le falta vida Más que a este Más que a este Más que a este Fata Sobre las especies De su cuerpo De la pequeña Cerra Chicas enseguida De su Dos O No Siendo El golpe de la primera Cerra Cerra Arranca Músico Tendría que haberlo De su Mis instrumentos musicales No soy nada Montón de instrumentos Estos en perfecto estado O eso es No, podéis quedaros con Ese montón de Acerra O Otro Mira, la U de plata debe ser el de la otra vez. Vamos a continuar. Bien. Bien. Ya con las curaciones, hay que aprovecharlas siempre porque te dan vida. Los puntos que das de vida son los puntos... Más salvajes que a los murciélagos se los ha llevado todos por delante. Vamos a ir a Madelburg. Y dejar. El segundo, Poblacho. Saqueo de saco de marbos tan común como los vientos de otoño. El molinero, voy a hablar con los otros. Se ha perdido una burra. Muy bien. Otra cua con arañas y tesoro. Me va a acabar si queréis. Información para eso. Muy bien. Es un testo para nivel 2. Y todavía no tengo a todos nivel 2. Zona de entrenamiento. Vale. Habilidad de armas de 3 a 4. Heridas de 12 a 15. Muy bien. Ataques de melee de 1 a 2. Uff. Esto está de puta madre los ataques en el melee. El rompe hierro es capaz de pasar por alto el hecho de haber sido herido de muerte. En lugar de que el inconsciente permanece en pie, se puede seguir luchando con una herida restante. Mientras el paciente pasa ya está activa, hay una posibilidad de que cada golpe sea ignorado. Eso continúa hasta que el rompe hierro esté arribado o curado. No está mal. Anción de la muerte. Vale. Dice lo mismo que decía. Es una misión para nivel 2. Vamos a ir al mercado. Prodiciones pequeñas. Escudo de hierro de protección. ¿Qué coño es esto? No lo vamos a utilizar porque... Y un carnicero. Que me da... Una cosa que cura mucho. Una cosa que me da un montón. Y que vamos a vender. Podría vender estas cosas. Yo tengo una. Vetear. H una mano ya no la quiero. Y hacha de enano no la vamos a vender. La húd de plata. Y... La espada corta la vamos a vender. Vale. Ahí hemos conseguido algo de dinero. Salimos. Y vamos a mirar antes. Aquí le ponemos el anillo. Más una de fortaleza. Más una de fortaleza. Vamos a estudiar. Mis pipiolos. Fortaleza 6. Heridas 21. Heridas 18. Heridas 20. Heridas 9. Vamos a ponerle fortaleza a este. A ver si sube ya de una vez. Y vamos a hacer otra cosa. Vamos a ponerle... El anillo... De las heridas. Y así... Heridas 13. Heridas 16. Heridas 21. Heridas 18. Vale. 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 Me he hecho un pasivo, eh. Muy bien. Tengo estos. Puedo retirar a todos los de nivel 2. Podemos comprar pagando dinerito a esta gente. Pero no le vamos a pagar dinerito a esta gente. Por lo tanto. Nos vamos a quedar aquí. A ver. Sí. Yo creo que podríamos ir al menú principal. Debe valer para guardar. Podríamos dejarla aquí. Pues bueno. Ya habéis visto. Cómo va el juego. Creo que va a ser un poco repetitivo. Pero bueno. No está mal. Tienes estos cuatro guerrericos. Y vas haciendo misiones. Pues nada. Nos vemos. Es un primer vistazo. No está mal. Hasta luego. Hasta luego.